Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir para qué seguir Tratando con la ilusión, que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego, tú en mí buscaste en casa, yo en ti busco un sueño Dime entonces qué hacemos Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar, quizás este engaño no te amo de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres, no queriéndote creer Supo a verdad lo que sentimos, aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva Porque engañarnos así, como brigueta que me quiera Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amo de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad, yo lo tuve que pagar Sentí necesidad, cansado estaba ya La pena más amarga me envolvió Quise saber llorar Busqué la más fatal, hasta pensé matar La que jamás la quise me dejó Perdí mi felicidad Y si te es cosa de tontos Enamorarse Y tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Y amor, pero por eso Tu crees que ser igual Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás el te engaño no te amo de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Tratando con la ilusión Dejo un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces qué hacemos Dile que se acerca la melodía de la calle Estos son los vaqueros W White Records Dile que se acerca la melodía de la calle Dile que se acerca la melodía de la calle